Imagínate mi amiga, ya le dije a un amigo que mirara esa cadena y no sirve para nada, es pura fantasía. Ay amigo, yo que creí que esto tendría algo de valor. Ay mi amor, pero fíjate lo buena gente que soy yo. Te voy a dar este muñeco para que se lo deje a tu hija. Ella se va a poner muy contenta y me regalas esa cadena que en verdad no tiene valor. No hombre, yo mejor le regalo esta cadena a mi niña para que siempre la lleve con ella y la proteja. Ay, pero no te preocupes, no seas tan boba. Dame esa cadena que no te sirve para nada y te coges este muñeco. Mira, yo lo compré y esto me salió bien caro, tiene un gran valor. No señor, ya le estoy diciendo que no, muchas gracias. Yo esta cadena prefiero regalársela a mi hija, así le doy más valor. Yo sé que ella la va a cuidar. Vamos. Mbre mentira, no le pude quitar esa cadena. Si ella supiera cuánto vale.